Hola, somos la Trocama Matanuska y estamos encantados de estar en el programa musical ya, toda esta cuadrilla, ¿eh o no? ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! que a la distancia, si lo portes día a día, pues es como si te harás al mateix costado de casa, pero realmente el Drosbos fa molta faena. ¡Viva el Drosbos! ¡Viva el Drosbos! Pr음 hacía el ritme y el señor Tanno no va a poner la cadena, ¿sás? ¿Y qué va a pasar? Se va a quedar al piso y detrás del Tanno nos van a quedar todos. ¡Y eso! Y van a llegar a trompicones y la gente se quedaría, estos están un poco pillados, ¿y eso? Pues en estas Pascas tenemos un bon plan que es allí donde ten истории, tenemos el Dianya y este año, porwash, podremos estar a la tercera edición y res, ahí estaremos haciendo bailar a toda la gente que venga a venir y como siempre a hacer festa Persecución así graciosa, tenemos un coche disponible que aparecía de Guardia Civil y res, volviem fer rollo a una película, no nos va a decir lo que era, pero nos ha quedado una cosa graciosa, todos por ahí pegando vueltas y mireu-lo, no sé, tampoco es es un poco lo que somos porque, bueno, sin la música, yo no me imagino por lo menos la mea vida sin hacer música no sabría como sería y, ¿por qué hacemos este estilo? porque funciona muy bien, nos ha agradado siempre escuchar, no desde chico, pero desde ya a mitad edad, sí que vamos a escuchar esta música y es lo que a mí me ha gustado mucho, en la trompeta estar tocando a velocidad rápida de este estilo y ver la gente como se maneja a mí me implena mucho no cantamos o queremos cantar pero al final no cantamos nunca y lo hacemos instrumental porque hablamos con los nuestros instrumentos es una manera de comunicarse que tenemos ¡Suscríbete al canal! Pues los próximos proyectos son intentar cuadrar que pueda mensajear todos y sí, ya tenemos ideas ya tenemos ideas de hacer un tercer disco pero estamos haciendo canciones todavía tenemos que rodar este anterior disco de Mandora y Boruca que tiene que verlo todo el mundo que pueda Bueno, esta semana que salen a Galicia ¡Gracias! 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 Yo creo que es una gente divertida y hacer música festiva que en parte la música balcánica pues es música también de celebraciones y de festas diría yo Porque también esta música tiene ese punto de locura que si nos veúa cada uno es lo que nos falta ya de la bollita que tenemos si tornara a náixer faría eso faría yo cosas que no he hecho pero yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí o todos si tornaremos a náixer segur que tornaríamos a ser músicos seguro ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga, en va! ¡Matanuska! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!